Hola bichitos, sin nada ya estamos aquí otro día más en la isla de Tomodachi Life Como los que me seguís ya sabéis, el capítulo pasado parece que se les hizo un poco la maldición pomelo Pero no sé yo exactamente cuánto nos va a durar Por lo que veo no tenemos corazones Tenemos esto, a ver, a ver qué es Tenemos a Chris A ver si nos pide alguna relación o algo, yo que sé Hola Chris, bien A ver, qué te pasa No conozco bien a Edward, pero creo que me llevaría bien con él Ah pues sí, yo creo que también Que sí, y os podéis hacer novios también Sí, ahora tengo mi necesidad Qué mona coelacito, me gusta mucho el conjunto que lleva Chris Como sabéis también estoy dando móviles a todos Porque por lo que escuché, eso hacía que tuvieran hijos y de todo Así que no sé A ver si nos funciona Y si funciona lo confirmaré o no, pero bueno Buenas, estaba pensando en mis cosas justo cuando has venido ¿Y qué pensabas muchacho? A ver Me apetece ropa nueva, me pondría algo llamativo Algo llamativo Pues ya verás tú Esto O esto Esto, toma En verde que chilla más Toma Porque me lo has pedido tú, eh No, porque te lo quiero dar yo Ay, pues le encanta Qué gracioso Con el gorrito de las orejitas Tengo algo de comer también A ver A ver Te voy a dar Toma A ver si te gusta Parece que sí Sí, pues se lo ha puesto ahí el primero Venga, sí Vamos a jugar Porque hace un montón que no damos juegos Cosas en común Uf, uf Este sí me da fatal No Con la femenina Esperen, me lo voy La femenina que es bril ¿Cómo le voy a poner la misma ropa que el pobre muchacho? A ver No Toma, menos mal A ver No No, no Yo naranja Y el verde Oja, no sabía Es así Esa me haces yo Si no me la sé Me mata Jolín Felicidades A ver Quiero este La cesta Pues ahora luego voy a ir a venderlo Todo Para sacarme un dinerito Porque Empecé a Comprar de todo Cuando te ponen las cosas nuevas Empecé a comprar Madre mía Y es que Me arruino yo sola Hola ¿Qué tal estás? Hola Yo bien Pero tú tienes un problema ¿Quieres ver la cara cara que he estado ensayando? Venga, sí Enséamela A ver A ver A ver Me gusta el gorrito Uy Pero qué cara Parece un sapo Muy guapo Qué gracioso A ver Vamos para atrás Voy a irme a ver La casa de De los matrimonios Y Me parece que no Ah Ay, se oye aquí la música romance Mira Dain Mira la pinta que lleva Lili Lleva un bikini Con el gorro de moda Y este vestido de ninja De verdad Qué casa de locos De verdad Con el bikini Hola Pues nada Antemuerta Qué sencilla Y estilosa Ah De verdad Actividad Actividad A ver qué hay aquí Venga va así Compramelo Sí Así me arruino Que yo creo que me dicen comprar Comprar Yo soy como entretienda Lo compro todo Bueno no No compréis nada en teletienda Ay qué bonito Ay me gusta mucho Cuento de humus Y el tercero Ay cómo mola este también Parece súper macarra ahí Ah Me mola A ver quién tenemos en la playa Ay mira Pobre Nigi-san Estáis olico Tomando el sol ahí Pensando en sus cosicas Y aquí Qué tenemos Palabras encadenadas Con comida Ah bueno Aquí siempre tenemos Las palabras encadenadas Noticia No la había visto Qué ciega A ver Bienvenidos a las Miradlo Remy ¿Quién no ha tenido ganas De tirar la alarma Por la ventana Alguna vez Y se dijo Yo 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 De otra mano Lily El mecanismo es sencillo A más no poder Antes de ir a dormir Hay que introducir la hora Y el destino Y la cama andante Hará el resto Ay Dios Qué miedo Bueno anónimo Anónimo no es Ay qué gracia Además las horas de sueño Que pierdo en casa Las recupero durmiendo En clase Hemos preguntado su opinión A algunos residentes De la isla ¿No me podrías dar más De calles? Ah que también Tiene la cama Copiotas Sí Sí Gracias por acompañarnos Estas han sido Las noticias Directamente de la mano Que gracia Por favor Yo quiero esa cama Aunque luego Tienes que ir al baño Por la mañana ¿Y qué? A ver Bueno Mira a Lily Con el bañador ¿Cómo puedo parecer Más guapa? Oh Mi madre Que tienen hijos Con papá ¿Qué? Ojalá ocurriera Algo interesante Eso digo yo Eso es vuestra culpa Esto se calla Sí Sería genial ¡Uy! ¡Turú! Chloe Que ya está con Raph Qué guay Son una pareja Bonísima Pues Quitadlo Te se ha dañado La dieta de la escoba ¿Eso qué es? ¿No come y barren mucho? Nada Estás más aburrida Que una mona Pues nada Nos vamos Aburridas totales A ver Uy Me parta con que vas Mira a Duan Venga va a entrar Que tiene un problema ¿Qué te pasa Duan? Me gusta el gorro Que lleva el cordobés Hola ¿Qué tal estás? A ver Yo bien ¿Cómo estás tú? ¿Qué te lavas primero Cuando te duchas? Oh La cabeza La barriga Los brazos Los pies Pues yo cuando me ducho Me meto Y me cae ahí De arriba La cabeza Es verdad Mejor empezar por arriba No sé Vaya pregunta más rara Que me hacen A veces Tengo miedo Que os la vais vosotros Primero Cuando os lucháis Responderme A ver si es que yo he sido rara Poner abajo en los comentarios Por donde empezáis Porque yo ya me siento rara Me siento observada Me ha gustado el pan Este tiene móvil Este tiene móvil Si que tiene móvil Queremos parejas Queremos parejas Novios y besos A ver Venga va Mira que mona que va Ella está con Chesby Muy bien Dice que si Venga si 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 presentar Que bien que bien Que bien Vale Voy a presentar Hay muy mágico Cruzar los dedos Mira como os hagan novios Os digo Que lo de los móviles Rompe cualquier maldición Que tengáis en vuestra isla Ya sea pomelo Como la mía O Dios no sé Cualquier otra maldición Que consuma el terror En vuestras islas Por favor los móviles O la solución Si se hacen novios Venga va Vámonos a hacernos novios Dorre mi bonita Esta enamoradita Vamos Aitor Ay que monos Por lo menos se ríen Venga Carmen Tú eres cupido Lo sé Cruzar los dedos chicos Gracias Oh no Eso es que no Gracias a ti Oh vaya rollo Parece la que no han congeniado Oh Maldición pomelo Sigue mi isla No De momento van a ser solo amigos Oh que rollo Que mal Maldita Maldición pomelo Ay Bueno Carmen Lo has intentado Que es lo importante A ver Quien tenemos aquí Adrián Mira Adrián Que bonito Es super pelirrojito Me recuerda a Ron El de Harry Potter Yo muy bien A ver Tienes hambre Pues venga Te voy a dar de comer Un hueco de hummus Toma A ver si te gusta ¿Habéis probado el hummus Alguna vez? Yo no ¿El hummus es eso de garganzos? Creo que sí A mí Creo que lo probé una vez Y no me acabo de gustar demasiado Te voy a dar mejillones Toma Y mira que por ejemplo Guacamole Si que me gusta mucho Pero lo del hummus Esto No sé Era un sabor Un tanto curioso Para mi paladar Jolín Venga Ay mira Están ahí jugando Todas con la Wii Son novios Son novios Viva Raf Tienes hambre Y yo te doy de comer Bonico A ver Te voy a dar Ravioris Que yo sé que te gusta Bueno En su vida Le gusta ¿Ves? Aquí también Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Y le voy a dar algo más A ver Le voy a dar A Raf Le suele gustar En la vida real Pues Sandwiches Venga Sandwiches Yo creo que sí A lo mejor va a ser mucho Míralo No No esto creo que llena mucho La barriga Pues Te voy a dar Tortilla patata Toma Esto sí Y también creo que le debe gustar Bueno No está mal ¿Tiene móvil? Raf no tiene móvil Pues le voy a cambiar ahora mismo el piso Vamos a hacer que esto suba Interior de boda Le manda el interior de boda En plan subliminal Tu 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 Cásate Tu 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 Ay mi Raf Este me gusta Toma Más de vale Me ha costado Este cuesta un dineral Me costó 800 euros Sabes Es que este es Vamos a verlo Este es como eso Un laboratorio así De experimentos Me recuerda un poco Sí Es como un poco Así rollo Resident Evil Y lo cosas así Películas de miedo De zombies Esas no las podéis ver chicos Que son muy pequeñines A ver Objeto Te voy a cambiar lo que tengas Lo que sea que tengas Por un móvil Vamos a seguir Intentándolo Toma Por favor Ahora te tienes que casar con Chloe Sí o sí A ver Tenemos aquí a Andrea Vamos a ver Que le pasa a Andrea Pues ya habéis visto Que cuando se te ponen Las caritas naranjas También te piden Ay no Yo no quiero Que estornudes Venga Vamos a intentarlo Venga va Me concentro Ah Estornuda Venga Toma Lo he conseguido Creo que es que lo hago Muy deprisa Y a lo mejor Si voy un poco Más despacio Parece que lo consigo Ay Gracias Que sufrimiento De verdad Chicos Que sufrimiento A ver que me das Muy bien Pues te voy a dar de comer Toma la razón de pulpo Ja ja Que rico Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Bueno Pues parece que Tenemos aquí a Aitor Que a pesar de no haber salido Con nuestra queridísima ¿Quién era? ¿Con quién? Ah con Do Remy ¿Qué tal estás? Pues nada Él está durmiendo plácidamente No está deprimido ni nada Bueno Tengo ganas de tomar algo fresquito Toma Te voy a regalar un helado Aquí Si me quedan No me quedan Pues una Coca-Cola Toma Na 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 Ja Que rico A ver Chicos Os voy a hacer una pregunta Ahora que estoy pensando Estaba viendo las comidas Y Me gustaría saber En vuestra vida No vuestros mis ¿Eh? Vosotros ¿Cuál es vuestra comida favorita? La que más os guste de todas Ponerme abajo en los comentarios A ver Te voy a dar a ti Tres formables ya o tienes Pues te voy a dar la raqueta de tenis Toma Mi comida favorita Por si algún día lo pregunto En algún sorteo Son las berenjenas rellenas Me chiflan Bueno las berenjenas en general Me encantan Pero las rellenas Ay Me quitan el aliento Podría comer y comer y comer Reventar Y volver a comer Ay que ricas están Me entraba a mí Solo pensarlo Pero ingenuos Venga vamos a jugar Este me gusta Oh mierda Toma Este me va a hacer anchoa Lo veo No No Me cago la paz ¿Ves? ¿Cuándo antes hablo? No pasa nada Ya lo conseguirás la próxima vez Ok Jolín pues nada Parece que la maldición Pues me lo vuelve Madre mía Eduard está aquí Que lo peta ahí Pidiéndome Entrar A ver Vamos a jugar Aquí quiero jugar A lo de la lucha no eh Venga va En segundo Los últimos sean los primeros Espero Uh se parecen un pegote Ay no No lo va a descubrir Ya lo sé Maldita sea Pues venga falla Ah la tengo yo Aquí Mierda Mierdix No Lo va a encontrar Dios que no encuentre Esa aceitunas Eso No Ya me ha ganado No Jolines Los últimos van a ser los últimos Nada Malditos pomelos Ya lo conseguirás la próxima vez Vale Pues nada Nos vamos Nos vamos ¿A dónde nos vamos? Ya nadie más me llama Pues vamos a ver el piso De los casados Uh Vamos a entrar primero aquí Están ahí enamorados Pum pum Ay que cara de susto que ponen Me parto con ellos Buenas Doble de Lili Hola Y yo también me alegro ¿Qué te pasa? Creo que Lili quiere ser amiga mía Ah pues yo que sí tío Que bien Vale Voy a hablar con ella A ver que Lili es muy maja Y no tiene mejor amigo todavía Mira como corre con el bañador De verdad eh Lili está loca Como va con esas pintas Ella sola Que conste Eh os prometo De mi palabra Que yo no la he disfrazado De estas guisas Se viste ya sola Tiene un sentido de la moda Un poco hortera Pero bueno Si a ella le gusta ¿Qué voy a hacer? Nada No son amigos Jolines Pues nada Qué mala suerte A ver quién está aquí Ay que buenos Pum pum Hola Hola Pues muy bien Pues sí Vamos a ver Creo que Héctor Quiere ser amigo mío Pues venga Te presentamos Vale Voy a hablar con él A ver A ver si tampoco Van a ser amigos ahora Que la buena suerte Que tuve en el vídeo anterior Voy a tener toda mala suerte En este Ay señor Venga va Estrellitas Bueno aquí sonríe Héctor Vale bueno Por lo menos Algo tenemos Algo tenemos Venga Vamos Ha crecido un montón Desde que se puso La luz spray este Para casarse El móvil lo tenía Yes Pues esta era una canción Va Muy bien Vámonos para atrás Pues nada chicos Venga un problema más Y nos vamos Están ahí con el fútbol Ay que bonicos que son Están con el mundial Todos aquí Quiero que no sea mi amiga Para siempre Ah Pero no ha Ah que es que no llamaba Que tenía problema Que era Johanna Me llamaba yo aquí A quien me apetecía a mí Uy ¿Esta otra camiseta? Sí Caspita 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 Ay que le hago carquillas Caspita Pues nada Pues nada Pues nada Pues nada ¿Movil tienes? Sí Pues se da la radiación Toma Heavy metal Pues nada Pues nada chicos A ver A ver dame Que nos vamos a ir despidiendo Pues nada Ya habéis visto Tengo aquí a las parejas enamoradas Pero tenemos cero de corazones Pero tenemos cero de corazones Oh dios mío ¿Por qué hablo? Oh dios mío Es Vir Oh dios mío Oh dios mío A lo romántico Con un regalo No venga Que le cante ¿Y dónde lo hago? En... En la playa ¿Mejor me cambio de ropa antes? Sí Cambiar Y le vamos a poner algo guapo No Ay que mona Este me gusta Pues no Vamos a ponerle ese que me gustaba Que era muy mono Y de gorro Este Suerte Vamos vamos Todos con Virginia Ahí viene Ahí viene Eso es buena señal Tu rostro Tiene tal fulgor Que solo puedo mirarte Si me pongo gafas Ay que mala Llévame contigo Mi amor Hasta la tierra Donde nunca se pone El sol Ay que bonito Como diga que no Le mato Y ya está Y ya está Claro que sí Santi Esto es muy romántico Lo siento mucho Estoy interesada No No Hemos vuelto La maldición Por mi No Jolene No Maldita sea Que caca Los móviles son una estafa Pues nada Pues nada chicos Como habéis visto Mi isla está maldita Maldita de verdad De nada tía Lo siento Viv Pues nada chicos Con esto y un bizcocho Otro Otro corazón Madre mía Un momento Vamos a ver Que nos depara este corazón Oh dios mío Estoy nerviosa Estoy muy nerviosa Hola ¿Cómo te está yendo el día? Ay dios mío ¿De aquí no está el corazón? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Que le he dado mal Si era este ¿Y por qué no me salen los corazoncitos? Hola Venga sí Fenomenal Estoy nerviosa Creo que le gusta a Sara Aquí me dijeron Que si le hagas otro pinche Es que se declara La verdad es que a mí no me gusta tanto Joder Maldita sea Soy una desgracia de isla Soy una desgracia de isla Voy a ver que le pasa No Ay ya me voy Me voy rendida Sufriendo ¿Qué tal estás? Mal Triste Sola Me gustaría ser amiga de Nayara Bueno pues lo que quieras Ya estoy totalmente desmotivada ¿Qué te puedo hablar para caerle bien? Nayara pues De algo divertido Gracias por ayudarme Voy a hablar con ella Jo chicos ¿Qué pasa en esta isla? Que mala suerte Joli Todos ahí con millones de hijos Millones de matrimonios Y mira A mí todos calabazas Isla calabaza De la maldición Pomelo Ay Bueno Por lo menos Hacen amigos Ay Pues nada chicos Ahora sí que sí Muchas gracias Me voy a despedir con mucho dolor En mi corazón ¿Móvil tienes? No Pues te lo doy Toma Objeto móvil Me duele el corazón Me duele el corazón Dame un truco Dame una magia Un hechizo De amor Pues nada chicos Para dos corazones Que hemos tenido hoy Pura estafa Pura estafa Luego Luego intentaré Sanar el corazóncito De De nuestra pequeña vid Así que nada Me voy triste Me voy muy triste Con un sabor Muy amargo De boca Porque pensé que La maldición Pomelo Había sido erradicada De nuestra isla Que de hecho Hog significa Esperanza Pero esperanza Con esta maldición Tan fuerte Nunca la perderemos Chicos Nunca la perderemos Así que nada Espero que Os haya gustado Que estéis tan indignados Como yo Con estos tejemanejes Que se llevan los MIS En esta isla Darle dedito arriba Si os ha gustado Y nada chicos Nos vamos a ver ya En el próximo vídeo ¿Vale? Besitos Chao